mesero tráigame otra botella señor yo creo que ya fue suficiente está muy tomado pero si yo estoy bien bueno yo se lo advierto por draculio draculio quien es draculio draculio es drácula que aparece con su carretilla por este bosque y frecuenta mucho este bar y se lleva los bolitos que se duermen en su carretilla y chacalele papá te fuiste no te preocupes que yo camino seguro y nunca me duermo bueno quedo advertido tres chacalele después para dónde me llevas loco para dónde te llevo te traigo ay mamá